Y el marea, música Todos los solteros, palmas arriba 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 Y hasta Caponeta Y ahí te va Alfredo Querías Ay que lindo es ser soltero Me la paso todo el día bien pedo No trabajo ni estudio porque no quiero Ay que lindo es ser soltero En el baile las niñas me dicen que estoy feo No me importa porque ser lindo no quiero Vente niña a sentir este meneo Estoy feliz porque estoy soltero Si estás soltera ven a moverla Si estás casada no pasa nada Tu novio le está, ven a bailar Esta noche te voy a separar Y para todos los sonideros De México Todos los solteros, palmas arriba 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 Ay, qué lindo es ser soltero Me la paso todo el día bien pedo No trabajo ni estudio porque no quiero Ay, qué lindo es ser soltero En el baile las niñas me dicen que estoy feo No me importa porque ser lindo no quiero Vente niña a sentir este meneo Estoy feliz porque estoy soltero Si estás soltera ven a moverla Si estás casada no pasa nada Tu novio no está, ven a bailar Esta noche te voy a separar Revilla Records La marca de los éxitos No, no se me va a separar Hola, no se me va a separar No me va a separar Gracias.